Entre las diversas propuestas que ha entregado el candidato al señor alcaldicio es generar un equipo de seguridad ciudadana que permita, entre otras cosas, fiscalizar que diversas normativas se cumplan y permitan una ciudad más amigable, pero ordenada. Uno, las malas costumbres que hay, lamentablemente, la municipalidad no las puede cambiar, pero sí puede colaborar para que la ley se cumpla. Aquí tenemos muchas normas sobre el respeto justamente para los minusválidos, pero lamentablemente tú ves que no todas se cumple. Y por eso que mi propuesta de la seguridad municipal ciudadana no es solamente para la delincuencia como una forma de prevención, sino también para ver finalmente quién está botando basura donde no se debe, que es algo también muy importante, y para tener más inspectores municipales dando vuelta para que los espacios reservados para estos vecinos se respeten. Pero te insisto, esto también va por un tema de cultura, y yo creo que aquí los colegios son fundamentales para concientizar a nuestros ciudadanos, a los más chicos, para que cuando sean más grandes, y ellos mismos con sus papás, que sean los primeros que estén respetando justamente estos espacios, que son pocos en la ciudad y que merecen todo nuestro respeto. Señaló Radonich que las normas existen y deben cumplirse, y supone que esta unidad que propone, de seguridad ciudadana, permitirá fiscalizar y detectar estos incumplimientos.